He probado el sabor de otra piel Pues quería borrar el ayer Con caricias compradas tan solo intentaba olvidarte Delicor fomentaba las ganas de mi alma arrancarte Pero eres una daga en mi pecho y no puedo sacarrirte Ni siquiera asomarse, pues todo se quedó en el motel Fuimos un par de desconocidos jugando a marcel Pero cierro los ojos, de pronto empiezo a imaginarme Era una que estaba en mi lecho y no pude aguantarme Estas ganas que tengo de amar Entregarme sin punto final Este amor que reclama tu cuerpo en mi cama unido de amor Nadie puede ocupar tu lugar El vacío no se puede llenar Tu recuerdo no me acaba, me quema, me mata Ni con mil caricias te pude olvidar El amor fomentaba las ganas de mi alma arrancarte Pero eres una daga en mi pecho y no puedo sacarrirte Ni siquiera asomarse, pues todo se quedó en el motel Fuimos un par de desconocidos jugando a marcel Pero cierro los ojos, de pronto empiezo a imaginarme Era una que estaba en mi lecho y no pude aguantarme Estas ganas que tengo de amar Entregarme sin punto final Este amor que reclama tu cuerpo en mi cama unido de amor Nadie puede ocupar tu lugar El vacío no se puede llenar Tu recuerdo me acaba, me quema, me mata Ni con mil caricias te pude olvidar No, 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 no